Pocho Guzmán se estrena con victoria de Chivas ante Juárez con polémico penal. Víctor Pocho Guzmán anotó su primer gol con Chivas ante Juárez vía penal después de una polémica jugada. Las Chivas volvieron a sumar un nuevo resultado positivo después de caer ante Toluca, tras derrotar a Juárez 2-1, donde una de las figuras fue Víctor Pocho Guzmán, que se estrenó con su nuevo equipo con polémico penal en la jornada 4 de la Liga MX. El cuadro del rebaño sagrado tuvo preocupación después de que Alexis Vega se lesionó y perdería la mitad de la temporada regular. Sin embargo, encontraron al exfutbolista de Pachuca y su elemento clave es que se echó al equipo al hombro. Tras sus partidos de adaptación a su nuevo club, Pau Novi le dio la confianza al mediocampista de 27 años de edad, para iniciar su segundo juego y además hacerlo como capitán, lo que ya le dio buenos resultados pues comenzó a demostrar calidad.